Maíz y patatas son los componentes principales de un nuevo tipo de plástico biodegradable que ha estado en pruebas tres años en Aragón. Destinado a uso agrícola para cubrir cultivos y embolsar fruta, ya está en la fase final de experimentación y podría empezar a comercializarse el próximo año. La textura es igual a la del plástico convencional. Coincide el color y se aplica de la misma manera, pero la forma es muy distinta del fondo, porque este material se elabora a partir de maíz y patata. En ITIP, una fundación privada de investigación, han estado tres años buscando fórmulas para este plástico biodegradable hasta dar con la perfecta. Esos dos factores han sido los que nos han influido a la hora de elegir un material u otro. Primero, que nos funcione bien a la hora de colocarlo, técnicamente un plástico con buenas características, y segundo, que se biodegrade en suelo en el momento en que se tiene que biodegradar, no antes. A partir de estas perlas surge un material para distintos usos agrícolas que aguanta la cosecha completa y desaparece durante la recolección. Es más caro que el convencional, pero beneficio ambiental aparte, tiene dos ventajas. No hay que recogerlo e incorpora oligoelementos al suelo. Se degrada por acciones bio en campo, era darle ese plus añadiendo fertilizante en la estructura del propio plástico que al degradarse se incorporaba al suelo y estaría disponible para los cultivos venideros. Así, el único rastro que deja es una tierra más fértil para la próxima cosecha.